Hola que tal gente sean todos bienvenidos a un nuevo videito y bueno gente como lo están viendo nos encontramos en este momento utilizando Solara ya que muchas personas estaban diciendo que no estaba funcionando el script que le subí de High Break y que tampoco estaba funcionando el exploit Solara así que pues hombre la verdad es que si dejó de funcionar en algún punto el exploit porque Roblox hizo unos ciertos cambios y cambió algunos subsets y bueno toques por aquí toques por allá pero finalmente ya hay una nueva versión y como pueden ver en este momento estamos utilizando este script que es de Autorob así que gente quédense para que ustedes puedan ver como volver a funcionar o bueno hacer funcionar otra vez el Solara este script y pues los demás que funcionaban en Solara gente no olviden suscribirse dejar su like y ahora si iniciemos pero gente como ya es costumbre recuerden esta es mi cuenta secundaria si ustedes quieren aparecer en los videos si ustedes quieren que los salude y quieren aparecer cuando estén directo mandenme la solicitud que ya saben que a todas las personas que estén enviándome la solicitud yo les voy a aceptar ahí como pueden ver ya les acabo de aceptar a todos así que espero que me agreguen y ahora si continuemos con el video bueno gente en este momento vamos a revisar el daño vamos a abrir Solara que ustedes ya saben el link de Solara actualizado lo tienen en el primer comentario vamos a ejecutar este archivo como administrador o bueno simplemente le damos doble clic le damos así aquí nos aparece esto que si queremos cambiar el DNS yo pues esto se los recomienda no es obligatorio yo no se los recomiendo le dan a no esperan aquí como pueden ver lo que van a notar es que simplemente carga y aquí tendríamos pues el script que les subí de Prison Break perdón de Hile Break abrimos Roblox en este caso Blockstrap ya saben que siempre utilizo Blockstrap para esto muy bien recuerden que no deben inyectar aquí un saludito a toda la gente que está aquí que son amigos míos en Roblox deben entrar ustedes a la aplicación que es Hile Break como tal bueno a cualquier juego pero en este caso vamos a entrar a Hile Break tienen que estar dentro de la experiencia para que les funcione y aquí van a presionar el botón este botón de inyectar recuerden que es normal si se les atasca o si ven que dice que dejó de funcionar en este caso vean que a mí me dice que dejó de funcionar pero yo no toco absolutamente nada no le doy a ningún click ni hago nada simplemente espero una vez finaliza eso se deja de ponerlo quito y ya se pone en verde y vean aquí está el script del video que ya les subí como les mencioné también el link se los voy a dejar en los comentarios y vean que si yo ahora ejecuto pues obviamente pues unos segundos no va a pasar nada un saludito Mati pero pues ustedes ya saben que después de unos segundos arranca este script esto es normal y yo les expliqué que esto era lo que debía suceder y vean que aquí está funcionando está pues haciendo todas las mamás que siempre hace este script como yo les dije realmente nunca les miento y pues si en algún momento dejó de funcionar es por las razones que les dije al principio es que realmente hubo una actualización roblox cargó bueno cambió ciertas cosas pero ya está todo funcionando eso sí no todos los exploits están funcionando para que lo tengan en cuenta pero como tal este script y este exploit en concreto ya les pueden estar corriendo todos los scripts bueno que les funcionen a estos mismos así que bueno gente espero que les haya gustado este videíto cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente día en el siguiente día ¿Qué talmus estáis Österreich? ¿Qué talmus? ¡Suscríbete al canal!